Solo que viene ahora un genio, un genio famosísimo de la cocina, de las tortas digamos, su especialidad son los pasteles, las cosas, bueno, es unas cosas que me voy a morir. El famosísimo pastelero mundialmente conocido por su programa Cake Boss, nos visita hoy Buddy Balastro. See you. Hello. Thank you. Gracias. Buddy, you are a rock star. Es una estrella de rock. Todas las mujeres ahí a sus pies. Qué maravilloso. Thank you. Mi amor. You speak a little Spanish or no? Sí, un poco. Un poco de español habla porque él es americano. Es italoamericano pero es americano. Y ha vivido, vivís en New York. I do, New Jersey. In New Jersey, qué lindo. Enfrente. Muy, muy cerca y fabulosamente lindo. Very close. You start cooking at what age? ¿A qué edad empezó a hacer a cocinar? I started cooking and baking when I was about 11 years old. A los once. Les aviso por si alguien quiere hacer así una estrella mundial. A los once años empezó a hacer tortas. You did it the first one for? Well, the first cake I ever made was for my mom. Ay, mi amor, la primera torta que hizo fue para la madre. Ah! 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 Ah, no, 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 no. And for you. For me. I made you a cake, of course. Oh, my God. Harina, hay que comer harina. Yo estaba sin harina también. Pero hoy la voy a comer. Come on, do you want to come see what I made you? Please, yes. Show it to me. Oh, that telephone, it's incredible. Look at this, huh? Ah! You like the phone. I love it. Miren el teléfono que me hizo. Ajá. Ay, me impresiona. And I know you like your shoes, right? Miren el zapato. Este es mi zapato verdadero, no? Ajá. Miren cómo lo hizo. Ah! Oh, my God. Nice, huh? No, no se puede querer. Pero es un dios. Y esto de a cushions. This cake is little cakes. Little cakes. Oh, todas son tortas, chicos. Yeah. Ay! And? Of course. No, la cartera Vuitton es la Max. Ay! No, you can't break it. I can't? No, you don't want to take it. You want to break it. Ay, qué bien. Y esto de abajo también. Viste que en carteras, hay carteras con cuadraditos. No. No, no, no. No, it's a joke. I have... Did you have cream? Mate, mate. Of course. This we're gonna cut. I'm gonna show you. We're gonna cut this in a little bit. Okay. Vamos a cortar un pedazo de mate. Vamos a comerlo todo. I gotta tell you. Every time I come to Argentina, the fans make me feel at home and like family. Mi amor. Dice que cada vez que viene a la Argentina, las fans lo hacen sentir en casa y como de la familia. Así que les agradece mucho. ahhh. I'm gonna tell you, seeing older children inspired to wanna bake, touches my heart. ¡Ay! Todos los chicos que quieren empezar a estudiar, a cocinar, les llegan al corazón. Les da como una ternura infinita. Mi amor, es divino, ¿eh? Divino. ¡Mirá lo que es esto! Trucha de Río Negro, Sierra de Córdoba, ombú, ombú de Buenos Aires o de La Pampa, ¡uy, tango! ¡Empanadas! ¡Me va a enseñar! ¡Mirá, le pone crema a una florcita en paragüita, no sé qué! ¡Ay, qué tesoro! Bueno, yo ya hubiera llenado todo de crema en las manos Hay una flor Pero miren como la hizo la rosa Ahora tienes que hacer una ¿A mí? Ok A ver Y luego haces esto Yo empiezo Y bueno Me salió un macho tingui Pero Oh my god No, I It's another flower It's another flower Bueno, pero por ser la primera It's very difficult to do that Yeah Well, you did it good You did a good job Thank you Not bad It's really cream Yeah You can eat it I like it It's good Sweet Sweet I love it I gotta tell you Being here in Argentina The dulce de leche is off the hook Dulce de leche le encantó And they told me they're using dulce de leche for your cakes We do We actually When I came to Argentina Two years ago I was so inspired by it I recreated a cupcake A dulce de leche cupcake in the States Fue tan shockeado hace dos años cuando vino a Argentina con dulce de leche Que se los llevó a Estados Unidos y hacen dulce de leche cakes Tortas de dulce de leche En sus Él tiene diez 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 Places No? Cafés Or shops Thirteen What? I have thirteen Ah, trece Ay, yo Trece Trece Hey, come on Come on Three or three And hopefully maybe one here in Argentina one day Y a lo mejor pone uno acá en Argentina Sería fabuloso We're actually looking to find the right partners to do something here in Argentina I love it We love you here We love you Look, we love coming here Ay, mi amor Él tiene uno You have one in San Pablo Not yet We didn't open it yet Ah, van a abrir uno en San Pablo No lo tienen todavía Pero lo van a abrir en San Pablo Que está bastante cerca Vicino, vicino 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 Eh, vicino Eh, eh, tu Your father was Italian Italian, sí And you speak Italian Y parla un poco italiano Y parla italiano Sí Ah, es più facile Parlar el italiano con el español, no? Yeah, for me It becomes easier Because, you know It's more It's more significant to me I understand it better Ah, lo entiende mejor Claro, por supuesto El que habla italiano Viste que más o menos es parecido Esto es una cosa Esta cartera Es una cosa Es una laja Es una cosa soñada Es un piece of art, ¿verdad? Es un piece of art Exactamente Es una piece Me muer Me la como And can I Can I Pick your phone Can I call someone Pick it up Hello 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 Buddy Yes It's you It's me I love it I love this cake My God And the flavor is El, el, el Digo el gusto Duce de leche Duce de leche Of course Ah no Esta me la como yo Cuando termina Me quedo el dorado Del tubo en el pelo Parece increíble Increíble Él se inspira Para hacer las tortas En la naturaleza En, en la moda En el fashion En la, what else En la, en la arquitectura Entonces, él ve algo Que lo inspira Y lo hace Porque no son Tortas convencionales Ay mi amor Dice que Desde que vio eso Se puede hacer una torta Usando todos estos elementos With other letters Absolut Are those guys jackets right there Would be a good print That would be a We could make a Cake using that print It'll be cool Y el, ay va a usar El, el, el género Que tienen los chicos Porque le encanta el print Y, ah, es buenísimo Realmente Change O sea Everything is changed now This is modern This is fashion cakes Well today You know What I'm trying to do Is let people Just inspire And, and know That sky's the limits You know Claro Él, él Quiere que la gente Se inspire Y que el cielo Sea al límite El cielo al límite No hay No hay No hay límite Cada cual puede hacer Y crear Lo que quiera Me parece maravilloso Ay, qué amoroso Él se dirige especialmente A los chicos pequeños Y les dice que si ponen El corazón en todo lo que hagan Van a tener suceso Van a tener éxito Y es así And all the kinds And all the kinds Things I mean, listen You've been doing this For years now, right? Yeah And you love it Yeah And that's why You're the best at it, right? Claro Él dice Vos hace muchos años Que haces esto Dice, bueno Por eso sos la mejor Porque lo haces con amor No veo nada No, no veo No te veo Este In your In your places In your places Buddy You, you You just Sell the The cakes Or you can have a coffee And a piece of cake Everything You could have a cake You could have a coffee A cupcake Whatever you want Qué rico En todos sus nombres Muy bien Acá Hay un montón de fans Es increíble I think you're You're a rockstar Les hace un corazón Es muy cariñoso Es muy adorable Es muy simpático Buddy Vamos a cortarla We gotta cut the cake Come on Okay Okay Alright, here I got the knife I got the knife Ay, sí Después rifamos una torta Wow Chocolate My God What time it takes To do this This cake This cake here Probably takes about A day Day and a half Un día Un día y medio Llevo a hacer esta torta Oh Mamma mia Mamma mia Mamma mia No Me muero ¿Por qué me pasa esto a mí? Ay, qué rica Mucho gracias Oh No Repartiendo Repartiendo ¿Qué? Repartiendo Repartiendo They want a piece I want a piece Okay, okay Ahora la vamos a repartir Oh It's good, right? Now I like I like Sugar things You know Candies I love sweet Sweet I mean sweet I'm a sweet guy Of course Yo le digo Me gusta dulce Siempre Es una desgracia Perdonen que tengo la torta En la boca Y él me dice Que le encanta Lo dulce Y que él es un hombre dulce That's right Thank you Realmente Ha sido un honor Y un placer Conocer a Buddy Es un genio It's my pleasure Dice que el placer es de él Oh I love you guys I'm actually here I'm filming a new show In Argentina Tomorrow Really? Yep It's gonna be on Discovery Home and Health I'm looking for the best Home cooks In all of Latin America Está buscando El mejor cocinero En Latino America Yeah 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 It's a It's a It's a It's a They cook They're with us Yeah I love it I love it Well, genial Oh, that's delicious Thank you You want some? I take a little bit Oh, yeah The cake Indivino Bueno Realmente Esto ha sido un gozo Lo vamos a despedir a Buddy Lo voy a acompañar ¿Por dónde va a salir? Bueno He has to work He has to work Thank you Thank you Buddy It was a pleasure Buddy Thank you Thank you